Hola, bienvenidos. Vamos a preparar el primer ceviche que hoy ustedes van a disfrutar en Carta Restaurante. Vamos a proceder. Comenzamos con pescado fresco, ojalá siempre blanco, cortado en cubos. ¿Qué pescado es? Estamos trabajando con tilapia, en este caso. Entonces, un poco de sal, poca, porque vamos a hacer un ceviche tradicional entre China y Perú, que es una fusión bastante interesante que hay allá, que se llama chiferos, o los chifa, que es una mezcla o un mestizaje importante que hay allá. Incorporamos un poco de sal, un poco de glutamato monosódico o de ajinomoto, como se conoce comercialmente. ¿Qué más adelante vamos a hablar de él? Más adelante hablamos un poquito de él, y la idea es mezclar. Aquí el pescado, no le vamos a meter ni una cuchara, no le vamos a meter nada, la idea es mezclarlo con la sal, con el glutamato o con ajinomoto. ¿Para qué? Para que el pescado empiece a abrir sus poros y a que esa sal y ese glutamato comiencen a incorporarse bien. Bien, ya dijimos que ese glutamato se consigue en todos los supermercados. ¿Qué vamos a hacer acá? Para los chinos, es muy importante el cilantro. ¿Por qué? Es el aroma de ellos. Entonces, venimos acá, mezclamos bien, y ya lo tenemos perfumado. Bueno, técnicamente, los aromáticos deben incorporarse al final, pero en este caso los chinos lo que hacen es incorporarlo al principio, porque debe predominar. Y lo que yo estoy haciendo en este caso es no rompiendo las hojas, sino, como vieron, simplemente frotando, para que los aceites naturales del cilantro, o filantro como ellos lo llaman, pues se incorporen con el pescado, perfumen el bol, que es bastante importante eso. Y procedemos a los siguientes vegetales. Cebolla roja. Cebolla roja finamente cortada, pueden ser julianas, pueden ser media luna, hay una diferencia pequeña entre eso, pero nosotros preferimos cortarlo así. Incorporamos un poco de ají, en este caso ají rocoto. Que también se consigue aquí en Puerto Rico. Se consigue en cualquier mercado, es un ají muy tradicional de Latinoamérica, no solo los peruanos, pues, gozan de él. La diferencia entre el rocoto peruano y el rocoto colombiano es que el rocoto colombiano es un poco más grueso. Tiene un nivel de capsicia un poco más alto por el tema de la altura de Colombia. La capsicia es lo que da el picante. El picante, sí. Entonces, genera un poco más de azúcares, entonces pica un poco más. Pero, es en esencia lo que ellos trabajan. Entonces, miren qué colores tenemos acá. Y venimos con la salsa de soya. En este caso vamos a trabajar salsa de soya oscura, que tiene un contenido salino un poco más alto. Porque en el mercado existen salsas de soya que no son tan oscuras y que contienen una cantidad salina menos o inferior. Entonces, no es tan agradable. ¿Cómo la compro? Entonces, uno en el mercado, como... Salsa de soya oscura. Oscura, ok. Incorporamos dos cucharadas. Les recuerdo que ya tenía sal. Mezclamos. Vemos que el pescado se marina y se perfuma con todos estos aromas de la salsa de soya, con ese caramelo que tiene siempre presente. Es bastante interesante. Lo dejamos reposar 10 segundos. Mientras tanto, cortamos los limones, que siempre deben ser frescos, recién cortados. Y les voy a enseñar algo bien interesante con los limones. Aquí tenemos un limón grande, un limón pequeño y un limón mediano. Preferiblemente, para todas las preparaciones, busquen limones medianos. Encontramos que en el limón mediano, un color verde, un aroma bastante fresco, bastante ácido. En un limón pequeño, pues encontramos un color totalmente diferente. El aroma es un poco más amargo, entonces vamos descartando, porque no quiero amargos en mi ceviche, sino que quiero ácidos. Y cuando encontramos un limón tan grande, vemos que tiene vetas amarillas. Y cuando lo llevamos a nariz, es netamente amargo. No hay nada de acidez, entonces también lo descartamos, porque no me interesa echar a perder una preparación que estoy cuidando desde el inicio. Entonces, nos quedamos con limones medianos, siempre verdes. Es importante en el tema de los ceviches, porque no queremos sacar todo lo amargo que trae la cáscara, pues todos esos aceites no nos convienen para la preparación. Entonces, exprimo solo un poco, sale jugo. Vemos que el limón todavía tiene jugo, pero lo vamos a desechar, no me interesa. O sea, que esto no lo pueden hacer las abuelitas, que nada pierden, no dependiendo de la abuelita. Por lo menos mi abuela es muy juiciosa con el tema de las cocciones. Pero mira, que dirán, a ese limón todavía le sale mucho jugo. Sí, eso dicen las abuelas. Sí. Con los perfumes de la salsa de soya, el cilantro que está incorporado desde el inicio, la cebolla, el ají, que es bastante interesante. ¿Qué vamos viendo? La leche de tigre pasó de ser muy oscura a ponerse un poco más clara. Entonces, ese es el momento donde yo puedo decir, voy a servir. Muy bien. ¿Para eso qué hacemos? Plato de la heladera o de la nevera. Muy frío. Siempre frío. Estamos diciendo que tenemos un plato entre 2 y 4 grados, quiere decir que es un plato frío. ¿Y el hielo solamente lo usas para el plato? El hielo, en ocasiones, cuando tenemos mucha demanda de ceviches, lo que hacemos es incorporar un poco de hielo para nivelar la cocción o la transformación del pescado. Si lo quiero incorporar ahorita en el plato, lo puedo hacer, pero realmente en este momento no es importante porque lo estamos sirviendo directamente al plato. Tenemos que cuidar porque mancha bastante. Y acá vienen detalles interesantes para esto que los hemos preparado previamente. Les voy a contar que les ponemos una buena cantidad de leche de tigre, realizada con salsa de soya. Limpiamos un poco. Venimos acá, un pequeño recipiente que yo siempre mantengo. Y tenemos unos crocantes de wonton, que es un hojaldreno graso elaborado por los chinos. Y la idea es encontrar todas esas texturas y todo eso que nos recuerde la influencia de la cocina china en la peruana, que recibe el nombre de chifa. Lo tenemos ahí. Ponemos un poco más de cebolla. Esto ya sí más artesanal, pues lo ponemos ahí, nos ayudamos de la mano. La idea es siempre encontrar estos sabores que son bien frescos para ellos, son importantísimos a la hora de cocinar con ellos.